Una liebre, una liebre Julito acá Se va a lanzar ahí Lánzate no, Julito Agárrala, agárrala Ahí está Julito Son y cunches, sumaco, lo máximo Lo máximo, mi hermano La pobre liebre que ya se estaba ahogando Dale, dale mano La mano, que sube Anda Sube, sube, sube Trabajo en equipo, carajo Puta, la liebrecita ya se estaba ahogando Ya, ya se estaba ahogando Conches, sumaco Puta, pobre liebre Ya está mal, ya Esperemos que Esperemos que no se muera No encontramos ninguna rama grande Para poderla sacar Ya, pejulito Bombero, pejulito, conches, sumaco Ojalá la calura es Sobrevivir la La liebre Creo que la ayuda para mi estofado Habla ¿Está estofado o Frito? O libre al horno A tomar agua Porque está más seca que la chicha Si, no he estado desgarrato Ya No, madre Es, pejulito Hice una obra de bien ahí, carajo Buenas, pejulito Tú sí, a mano Bien, 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 bien No, pero yo no es marica No entro ni cada uno No entro ni cada uno